Adamari López envidia la figura de la novia de Tony Costa. Evelyn Beltrán presumió su escultural figura y se la restriega en la cara a Adamari López. La situación que existe de indirectas entre Adamari López y Evelyn Beltrán ha llegado a escalar tanto que ahora se revela que la novia de Tony Costa presume sus cambios físicos dejando de lado y en ridículo a la conductora de hoy día, quien evidentemente está en su mejor etapa de vida. Y es que mediante un video de Instagram se dio a conocer que la misma novia de Tony Costa ha dejado claro que tiene varias cirugías que sin duda conquistó al ex de Adamari López. Gracias por cambiarme la vida hace dos años, publicó la empresaria novia de Tony Costa hace unos días en su cuenta de Instagram en donde se mostraba una foto dando a entender que en el año 2020 se decidió hacerse varias cirugías. Evelyn Beltrán se siente muy presionada por las constantes críticas y envidias que dice tener desde que se supo que es la novia de Tony Costa y así como Adamari López manda mensajes de excepción, la mexicana publicó un texto de superación. Acuérdate que a veces la gente no te envidia por lo que tienes, sino por tu personalidad, espíritu, tu energía o tu esfuerzo de superarte. ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.